Estamos entrenando bien, ahora mañana vamos a ver la práctica de fútbol, a ver que dice Darío y bueno, si hiciste la posibilidad de jugar, muy contento después de tantas semanas de correr, creo que es un momento lindo así que esperemos aprovechar la oportunidad si me toca ¿Se pidió Darío estar cerca del área? Como siempre, creo que en todo equipo donde jugué siempre llegué así que, por ahí, si juego una posición que ya la jugué no se va a hacer muy difícil, así que es cuestión de adaptarme rápido al equipo y bueno, hacer lo que el técnico me pide Uno siempre te tiene como referente, más que nada como mediocampista tanto por derecho o por izquierda también, como lo has hecho en otros clubes y en tu momento en inferiores, muchos pasajes también jugando como delantero ¿Esta posición implica otras cuestiones más, un poco más de organizar de hacer jugar el equipo? ¿Sentís que es una responsabilidad? ¿O cómo lo tomás y qué te pide Kudelka con respecto a esta función nueva? No, no, es una posición linda que ya la jugué en Estudiantes, en Olimpo en muchos partidos jugué con De Felipe y es una posición linda porque está siempre en contacto con la pelota tenés que llegar al área, también tenés que defender pero creo que es una linda posición que siento muy cómodo y bueno, lo más importante es que tengo que llegar al área siempre así que creo que va a costar un poquito pero no es difícil la posición Diego, posiblemente en el partido puedas intercambiar la posición con Brian Alemán para él pasar como enlace o media punta y vos tirarte sobre el sector izquierdo o esto lo que estás hablando de jugar como media punta ya está prácticamente definido Creo que lo que pide Darío más que nada a los mediocampistas que siempre rotemos, siempre tenemos contacto con la pelota en tratar de ganar la espalda de los mediocampistas y bueno, creo que no varía estar en una posición u otra porque hay que cambiar de posición para tratar de despistar al rival Desde lo particular, uno te vio trabajando siempre intenso desde lo físico ya en la pretemporada y de a poco sumando los minutos de fútbol ¿Hoy te encontrás en el momento óptimo como para arrancar a jugar de titular? ¿Cómo te sentís en ese aspecto? Me siento muy bien, con muchas ganas por estos partidos amistosos que se hicieron, me sirvieron de jugar a 80 minutos así que no sé si estoy para aguantar los 90 pero con las ganas que tengo siempre es posible así que esperemos rendirlo al equipo y a la institución que me dio la posibilidad de volver a jugar después de ese año Conforme después de tantas idas y venidas hemos hablado mucho tiempo que te esperabas la respuesta y terminaste llegando al equipo de Cuvelka ¿Cómo te sentís al respecto? Sí, la verdad que bueno, contento como decís, mucho ida y vuelta pero bueno, por suerte se solucionó todo y bueno, gracias a Dios que estoy acá estoy tratando de ponerme bien y bueno, hasta que esté bien ya a disposición para el mundo Andrés, ¿cuánto tuviste que ver vos en esta llegada? ¿Cuántas fuerzas hiciste? Creo que fue prácticamente una decisión mía porque bueno, tenía otras posibilidades en Argentina afuera y bueno, creo que traté de no especular tanto con lo que me podía llegar a salir afuera y entre las opciones que tenía acá en Argentina me incliné por la unión porque bueno, la verdad que me interesaba mucho veo que hay un club muy ordenado un buen equipo, que se pueden hacer las cosas bien y aparte un técnico que bueno que me había hecho saber que estaba la posibilidad de venir así que un poco eso fue donde incliné la balanza Andrés, ¿cómo venís trabajando vos en la pretemporada? ¿No estabas haciéndolo con un club? ¿Lo estabas haciendo de manera individual? Sí, sí, estaba entrenando solo con un profe y bueno, obviamente no es lo mismo que hacer una pretemporada con un grupo, pero bueno no llego de cero, sino que vengo con una base pero bueno, será cuestión de un par de días ponerme bien para ya estar a disposición Andrés, ¿tenés la posibilidad de poder viajar con el plantel para el partido frente a Quilmes? No, no, no hablé nada todavía lo que estoy tratando es entrenar fuerte doble turno todo este día y bueno, ya ahora me quedo un ratito después también con el profe laburando así que bueno, tratar de acelerar lo más rápido posible no intentar hacer una base, nada porque el campeonato ya arrancó y bueno, me tengo que poner rápido bien para, bueno, como te digo para estar a disposición del técnico y tratar de ganar un lugar a poco ¿Puliste hablar con Cudeca sobre la posición que quiere de vos dentro de la cancha? media punta porque estás acostumbrado a jugar con un media punta quizás en esa posición te sienta bien a vos Sí, sí, no, no he hablado mucho de lo que él intenta jugar sino de lo que, por ahí donde yo me siento más cómodo he hablado, me ha preguntado de dónde me siento más cómodo y bueno, yo donde he jugado donde siempre me siento más cómodo jugando delantero, ahí arriba he hablado de un referente de área pero bueno, obviamente que estoy a disposición para lo que decía el técnico en la posición que me toque jugar, lo haré pero bueno, yo creo que estoy a la posición de la cancha y yo creo que estoy a la posición de la cancha